Yo no la tiro, de que las puedo, pero si acaso se ofrece la cargada de cargar Aunque esté pesada la subida, le doy puro pa' delante, nunca le doy pa' atrás Yo no la tiro, de que las puedo, pero si acaso se ofrece la cargada de cargar Aunque esté pesada la subida, le doy puro pa' delante, nunca le doy pa' atrás Cuando solo aprieta demasiado por abajo de los pinos, no se siente la calura Y si estoy arriba de los cerros, no se me arriman los perros, porque saben cómo soy Me miran con el sombrero puesto, y si estoy en este puesto, es porque me lo gané Y si acaso se brinca la cerca, no más que los tenga cerca, aquí los voy a atender Yo no voy a hablar de mis ideales, aunque tengo muchos planes, no se los voy a saber En boca cerrada no entramos, que las envidias causan broncas, y no soy de ese nivel Siempre que se llega el mes de mayo, yo me monto en mi caballo, para cabalgar en él Me gusta ser gente con la gente, no tolero los corrientes, esa gente no cae bien Cuando menos piensan siempre llego y la super la navego Por ese caso nada más, y ya después de cabalgar un rato por abajo de un alabo Me miraran sombrear Mi familia es lo más importante, por ellos llevo el volante y no lo pienso soltar Han sido bastantes los fracasos, y muy pocos los abrazos, pero hay que continuar Ya son varios años en la lumbre, ya se me volvió costumbre andar de aquí para allá Y seguiremos partiendo leña, y si el machete no trae filo lo volvemos a afilar Es mejor un paso que nos dure, a un trote que nos canse, en eso hay mucha razón Yo por eso salgo a la vereda, y vuelvo a agarrar el monte, todo sea por precaución Siempre la mirada para enfrente, también miro para abajo, para evitar un tropezón Ha sido mi gusto saludarle, luego paso a visitarle, no pasa yo otra ocasión